Yo lo que veo es que el maestro de base, el maestro que va a laburar todos los días, que prepara sus clases, que se esfuerza, que estudia, y ahora voy a ese imaginario que vos traías a colación, el maestro que se preocupa, que se esfuerza, que se estudia, sabe, sabe, conoce estas cosas y digamos, le da mucha bronca, porque a vos te da bronca realmente cuando te enterás que hay gente que cobra sueldos sin laburar, ¿no? Esto sucede realmente, y iba a esto, el imaginario es que es un curso acelerado, que se forma, el maestro estudia porque no hay otra cosa, para ganarse un laburo seguro. La misma imagen tiene hoy el efectivo policial, lamentablemente, ¿no? Bueno, la diferencia es que, por ejemplo, para ser docente, hoy el mínimo es de 4 años, yo trabajo en formación docente en el Instituto María Inmaculada, dando clases en el nivel inicial, en el profesorado de nivel inicial y en el profesorado de nivel primario, y también en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, número 145, que funciona en el ex colegio nacional, dando clases en el profesorado de lengua, de economía y gestión, en el profesorado de biología, en la tecnicatura en trabajo social, y el mínimo hoy para recibirse de cualquier carrera docente, inicial, primaria, secundaria, es de 4 años, es de 4 años, ¿sí? Eso es fundamental, eso es producto de una reforma educativa que se propuso con la ley 26.206, la ley nacional de educación, y que tiene aplicación en la provincia de Buenos Aires desde ese mismo año, fue la primera provincia en modificar la ley de educación en función de esa nueva ley nacional. Entonces, acá ya vemos que es mucho esfuerzo, yo de paso si alguna alumna me está escuchando, algún alumno de profesorado, le mando un cariño muy grande, porque realmente es mucho el esfuerzo que hacen las alumnas y los alumnos para estudiar las carreras docentes. La mayoría de ellos tienen hijos, familia, trabajan, no son gente que, digamos, dice, no, voy a estudiar esto y me voy a dedicar de lleno a esto, lo hacen con muchísimo sacrificio. Los que trabajamos en formación docente estamos tratando todos los años de exigir cada vez más, porque coincido en que la educación debe elevar su calidad, debe elevar su nivel, y el nivel de formación es fundamental para esto. Entonces, no es un curso acelerado, se tienen que rendir por lo menos 44 materias para ser docente. ¿Qué pasa? Está tan mal planteado el sistema y es tan burocrático, y hubo tanta falta de previsión en lo que es la educación, que muchas chicas de las que están estudiando ya están empezando a trabajar porque no hay docentes, no hay docentes. Y claro, con un salario de 3.800 pesos es difícil que alguien quiera convertirse en docente, siendo que hoy un municipal, el que menos gana, gana 3.000 pesos. Bien, van llegando muchos mensajes. Respondo todas las preguntas que sea, no hay problema. No, 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 el gremio es muy grande, el gremio docente. Digo, lo bueno de esto, y lo digo desde el lugar de comunicador social o de persona que circunstancialmente está en un medio, y ojalá que por toda la vida. Falta gente que por ahí explique estas cosas, ¿no? Los padres muchas veces no entendemos. Lo que sí no se le va a perdonar a los docentes seguramente es mañana arreglan el sueldo, se ponen a laburar y el año que viene volvemos con la misma protesta. Porque esto demuestra, digo, este tiempo, el año pasado, a esta altura que se estaba discutiendo lo mismo, o el anterior, no hubiésemos estado hablando tan interesadamente de este tema. Eso es lo que... Esto ha trascendido el tema salarial, pero hasta ahora daba la sensación de que los docentes solamente reclamaban por la plata y que solamente interesaban por la plata. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en decir que el motivo principal de nuestra lucha es la lucha por el salario. Sí, sí, eso está claro. Porque la lucha por la educación pública la damos todos los días en el aula. O sea, a mí me da mucha vergüenza, Gené, y un poco de bronca cuando nos dicen, eh, pero ustedes solamente piden por el salario. Mirá, un comerciante con este periodo de inflación ajusta sus precios. Ni hablar de los pudientes, de los dueños de los medios de producción, ni hablar. Quiero decir, no es que a todo le está yendo mal con esta inflación. Los bancos el año pasado, y esto salió en la agencia oficial Telam, recaudaron un 50% más que en el 2012. O sea, que hay gente a la que le está yendo muy bien. Pero aquí hay, digo, inclusive por parte de los docentes, de las bases, olvidémonos de los grandes gremialistas, ¿no? Están más sensibilizados. Digo, tanto tiempo de lucha tan descarnada, tan seria en esta oportunidad, de este año al menos, sin que sea prejuicioso el comentario. No, 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 para nada. Los ha sensibilizado por otro lado también, digo. No, completamente, pero ¿por qué? O sea, ustedes creen más en lo que hacen, digo. El gobierno, pero completamente, pero ¿por qué? El gobierno nos empuja a esta situación. El gobierno nos empuja a esta situación. Nosotros, yo te lo decía fuera de aire, quisiéramos estar dando clases. Nosotros nos encanta estar con nuestros alumnos, conocer, saber, cuando te toca un grupo nuevo, quiénes serán, cuántos serán. Nos encanta todo eso. Pero no vamos a volver en cualquier condición. Porque hay un discurso que se escucha mucho de parte de algunos políticos, sobre todo, y de padres, que piensan que la docencia es un apostolado. Error, mi querido padre, mi querido político, eso es un error garrafal. Lo nuestro es un trabajo. Nosotros trabajamos de esto. Y yo decía recién, cualquiera que tiene algún problema, digamos, de ingreso económico que empieza a ver ajustado, puede, de alguna manera, ajustar alguna variable y acomodarse. Nosotros vivimos de un salario, y el salario lo paga el Estado. ¿A quién le vamos a reclamar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a la sala y dejar que nuestro salario valga cada vez menos? Con un pan que hace un año valía 10 mangos, ahora están tratando de que valga 18, con la nafta que valía 5, y ahora conseguís con suerte alguna 10. Entonces, nosotros no estamos ni siquiera pidiendo aumento. Eso es lo que... Recomposición. Es lo que yo hablaba en la radio abierta que sacaste vos esta mañana. Estamos pidiendo recomposición salarial. Si pidíamos un aumento, tendríamos que pedir el 50, 55, 60%. Estamos pidiendo que nuestro salario no retroceda. Y te cuento, nosotros estamos muy cerca de tres provincias. La de Santa Fe, la de Córdoba y la de La Pampa. Por estar acá, en este rincón de la provincia de Buenos Aires. Nuestros precios no son los precios que por ahí se consiguen en los grandes centros urbanos. Villegas es caro, vamos a decir lo que es. Es una ciudad cara. En La Pampa, los maestros cobran el doble que nosotros. En Santa Fe, un maestro que recién se inicia, cobra 6.500 pesos. Y acá 3.800. ¿Y cuál es la realidad en cuanto a los puestos de quienes determinan la administración pública? La realidad de esos puestos es que cobran una fortuna. Bueno, pero hay tanta cantidad en proporción. Porque estamos hablando, hay más maestros, más inversión en la provincia de Buenos Aires, menos en los otros. Claro, pero fíjate que no es la única provincia. Porque acá, digamos, también los medios nacionales pecan de cierto unitarismo. Hay 13 provincias en conflicto. Yo tengo mi tía en Mendoza. Allá se decidió por las bases, martes, miércoles, jueves, paro y movilización. Porque les quieren pagar en tres cuotas a los mendocinos. Tucumán, Chubut, Misiones. En Misiones salieron a cortar la ruta y el gobernador mandó a reprimir y le pegaron a una maestra. Y esto ya lo vivimos con Fuente Alba en Neuquén en el año 2006. Que lo mataron. Lo mataron. Mataron a un maestro por reclamar por su salario. Entonces, a nosotros nos da mucha bronca que nos empuje en esta situación. Pero no vamos a aflojar. No vamos a aflojar. Y yo a veces me meto en ciertos foros y leo ciertos comentarios. Nos acusan. He leído comentarios de que tomamos de reina a los chicos. Que somos asesinos. Que nos importa nada más que la guita. Y repito lo que dije hace dos días. Yo no conozco a nadie que se haya hecho rico en educación. Y conozco más. La mayoría de los políticos se han hecho ricos haciendo política. Hay un proyecto de uno de los partidos que participó en la última elección legislativa. De llevar el salario de los, digamos, de los legisladores al nivel del salario docente. A mí me parece una propuesta fantástica. Porque se nos va para arriba nuestro salario. O ellos van a saber lo que es vivir con un salario docente. Yo te puedo hablar de mí, pero porque es, digamos, la situación, obviamente, la propia. Es la que uno más conoce porque es la que vive todos los días. Pero vos para poder laburar bien, prepararte, preparar las clases, corregir, trabajar. Todo ese trabajo sucio que lo ve la familia. Digo sucio porque es el trabajo cuando uno cierra la puerta de su casa y que sigue, que continúa. Todo ese trabajo que ve la familia de uno y no mucho más gente. A veces ni siquiera los alumnos y los padres ni te cuento. Todo eso no te lo paga nadie. Pero vos para más o menos poder manejarte en un nivel considerable de tener 3 o 4 horas por día en casa extra de laburo, tenés que laburar 20 o 25 horas frente a alumnos. Con 20 o 25 horas, ¿sabés cuánto ganamos? Los que ya tenemos cierto grado de antigüedad. Y yo que trabajo en nivel terciario que se paga mejor. Porque es nivel nocturno, porque necesitaba un nivel más de preparación. ¿Sabés cuánto? 5.500 pesos. Un docente, un docente con 25 años de antigüedad cobra 4.500 pesos, un maestro de grado. Con 25 años de antigüedad. Dejando la voz, la piel, todo, las energías en la escuela. 4.500 pesos. ¿Y qué dice, por ejemplo, la nefasta ministra de Educación, Nora de Lucía? Dice ahí, pero el 75% tiene dos cargos. Y claro, hermana, ¿cómo no vamos a tener dos cargos? Si no, no alcanza con 4.500 pesos. Y dice, la mayoría cobra 9.000 pesos porque tiene dos cargos. Y sí, porque si no laburás dos cargos, no llegás a la canasta básica familiar. Yo no estoy pidiendo ganar una fortuna. Recondicionamiento. Entonces, digo, para no redundar, 8 horas frente alumno implica por lo menos 4 horas o 5 más por día de laburo en casa. Que dependiendo del nivel, las tareas son distintas. Una maestra de nivel inicial, en la preparación del material, lo que significa trabajar a nivel inicial. El material es carísimo. ¿Y eso de dónde sale? Sale del bolsillo del docente. Que cuando se cansa de poner y poner y poner y poner, empieza a hacer propuestas que no implican tanto material, que implican muchísima más creatividad, ¿no? Y que, digamos, dicen, eh, pero no, no le dan una calidad como la que se merecen a los chicos. Yo si fuera por mí, le pago la fotocopia a los alumnos. Pero no tengo el poder adquisitivo para hacerlo. Nosotros somos los primeros que queremos que se solucione, eh. No bajo cualquier condición. Eso es lo que queremos que también la población comprenda. No vamos a volver bajo cualquier condición. Hay algo que quiero aclarar muy puntual. Si nosotros estamos pidiendo el 35% y nos ofrecieran el 30,9 en un pago, te puedo asegurar que la mayoría lo acepta. Pero es una mentira esto. A la mayoría nos aumentarían el 20%, 21, 22, en dos pagos. O sea que si aceptamos la propuesta, recibiríamos ahora en abril el 10% de aumento. Con lo cual no cubrimos para nada la inflación que ya se comió nuestro salario el año pasado. Y que en enero y en febrero, con la proyección, es del 48%. O sea que en realidad estamos pidiendo poco. En realidad estamos pidiendo poco. Y quiero decir esto porque muchos dicen, eh, pero le ofrecen el 31 y quieren el 35. Y por el 4% están los pibes sin clase. No, no es así. El 80% de los docentes recibiría entre el 21 y el 23% de aumento. En dos pagos. Con lo que, ¿qué significa esto? Que el sueldo anual complementario de julio lo cobraríamos con un aumento del 10%. O sea, ahí también hay una vivada por parte del gobierno. Y además que más de la mitad de nuestro salario está en negro. Al señor comerciante que escribía hoy, le comento. Si usted quiere poner un empleado, pregúntele a Arba si lo dejan poner la mitad del salario en negro. Pregúntele. Bueno, el Estado es el empleador en negro más grande que hay en este país. Te agradecemos. Lo último. ¿Retroceder nunca rendirse jamás o nunca menos? Mirá, las dos cosas. Retroceder nunca rendirse jamás. Esa película yo la vi cuando era chico. O nunca menos. Nunca menos. Y las consignas son muy claras. Con Boco además, este lunes justamente es 24 de marzo, día de la memoria. La verdad y la justicia. Y lo que nosotros queremos es luchar por la escuela pública. Hubieron muchísimos alumnos, profesores, maestros desaparecidos por luchar por la educación pública. Porque quiero decir algo. El proceso de descentralización educativa que estamos viviendo y de desfinanciamiento se inició con la dictadura militar. Entonces, por la educación pública convocamos este lunes a una marcha que va a partir de la intersección de San Martín y Moreno. Acá en la plaza pública, una marcha, una caravana en auto por la educación pública en General Villegas. Este lunes. Cabe aclarar, el extenso tiempo que hoy hemos otorgado esta charla tiene que ver con la necesidad. Nos ponemos en lugar de vecinos de aclarar estas cosas que son sumamente importantes. Y te agradecemos realmente porque ha sido muy claro. Bueno, muchas gracias. Y también queremos decir a los papás que los docentes también somos padres. También tenemos nuestros hijos en casa. Y que este mismo nivel de exigencia que por ahí notamos para que volvamos a las aulas. Queremos también solicitarlo para acompañar a sus hijos en el proceso educativo que es fundamental. Y que dura cada vez más por la secundaria obligatoria. Gracias. Gracias. corporations.